Ya lo sabemos, va a la top lane y la Lissandra de Faker irá a medio. Sí, bastante sorprendido, bebé, con el cambio que hemos tenido, sobre todo, en esta serie. Ayer sorprendizó también mucho la Ahri. Ahri ha pasado totalmente desaparecido. Sabemos que le gusta llegar hoy y que Faker también la puede jugar. Quizás sí que Chovy era incluso mucho más determinante con esta campeona, como vimos también incluso en serie como, por ejemplo, la de G2. Ahri es un gran counter de Ahri. Sí, pero aún así, yo creo que en el día de ayer vimos que las Ahri no sufrieron mucho. No, podría haberlo pillado perfectamente, pero yo creo que lo que está buscándote uno al final es una composición de tener una teamfight muy fuerte. En chino es otra cosa, pero en inglés es el de basura. No lo sé, pero el nombre se puso por... No, creo que no. ¿Pero se puso por lo que significa en inglés o...? No, creo que tenía... Bueno, ¿sabes que ya no significa pasta de dientes? ¿En chino? Sí. Bueno. ¿Le gusta el higiene? A ver si con los nombres están haciendo la lista de la compra. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser, oye. Y otro dato random. On se llamaba... No sé si era Oguo o Uguu. Antes. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Ahora cuando escriben un MD, en vez de Uguu, te van a poner On. ¿Alguien me quiere escribir On? On. 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 Hay que ganar, ¿eh? De ver cómo decimos este mejor de cinco. ¿Tenéis algún claro favorito? ¿Creéis que va a ganar T1? Debería ganar. Yo voy a ser sincero. Mínimo van a ser cuatro mapas, ¿eh? Yo te vendo. Sí, yo creo que no será una serie corta. Y yo creo que sí va a ganar T1. Yo también lo creo. Yo creo que T1 debería acabar ganando. Cuidado. Se viene live. Van a intentarlo, ¿eh? Que sea muy grande, pero hay un cañón. Ay, 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 ay. Aparece Diego. Podríamos tener la primera sangre. Esto va a ser bastante bueno. Primera sangre que se queda él. Sun que se transforma. Vamos a ver si pueden seguir castigando porque parece ser que van a continuar. Pero se quedan sin oleada, ¿eh? Esto es una liada. Cuidado con Sun porque podría acabar muriendo. Tienen que gastar el destino y se va a morir. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Komanche, no! ¡Komanche, no! Se va a curar ahora. Busca el lockup. Lo conecta. La kill para On que se acaba muriendo. Esto es un 2x2. Doble kill para Kedia. Una para On y otra para LK. El tema es que él que se va a llevar además una placa. Está perdiendo tantos minions como Ayuse aquí que es muy doloroso, ¿eh? Fíjate la diferencia. Ya es de 900 de oro. Pues es un poco... Ahora mismo la midlane es la top lane del pasado, ¿no? Sun sabe que se van a pegar, pero es para que el junglau pueda hacer cosas. Cuidado aquí en la bolding porque quería tradearte uno. Tradea de vuelta él, devolviendo un poco el daño. Y la ventaja de oro sí que empieza a crecer, ¿eh? Para Bilibili no para. No para. Efectivamente ya son unos 800 aproximadamente de oro de ventaja. Pero este igual el que está tratando de sacar el primer objetivo neutral. Bien el teleporte llegado a la parte inferior del mapa. Así que Bilibili lo va a querer pelear. Bilibili que se hace grande en el río. Shun que está por la zona también. Honor que no quiere saber nada. Se sale del Piddle Dragon. Aparece Faker también. Ojo porque podemos tener 4 contra 4 ya al minuto 6 de la partida. Faker con el destello. Tumba de hielo sobre el mismo. Llegado con el destello también Faker. Ahora tiene problemas. La cae Tivers en la cabeza. El oso para Teyván. Pero Faker que va a acabar cayendo. Otra kill más para la Zeri. 2-0-1 para Elk en 6 minutos. Y hablábamos en los Pixivans de cuál es el estilo de Bilibili. Este es el estilo de Bilibili. Probablemente los libros del League of Legends te dicen no pelees este dragón. Un nivel. Honor a Shun seguramente no sea un nivel entero. Pero le saca experiencia. Y fíjate cómo quiere buscar el tradeo. Está llegando Llegado que quiere pegarse con Faker. Cuidado que puede meterse en un problema. Ojo aquí. Tumba de... Perdón la garra. Llega ahora sí la tumba alada. Llegado que tiene que salir para atrás. Recordemos que no tiene destello. Aparece el ciclón. Yagabar así se va a acabar muriéndola. Aquí el para Honor no tenía nivel Shun por un minion. O por ese ward. O por el ward, sí. O por ese ward. Con ese ward subió a nivel 6. Y yo creo que por eso no ha podido forzar nada en ese 2-2. Porque con el rompecorazones yo creo que sí que Bilibili dice vale, vamos a tratar de buscar el 1-1. O mejor dicho, el 2-2 ante la rotación de Faker. Que no tiene mucho mana. Llega por la zona, ¿eh? Pero esto debería ser para el equipo coreano. Salvo que Shun se vuelva completamente loco y quiera robarlo. Y a pesar de que pinta bastante complicado. Fíjate, viene la Puddin también, ¿eh? Van a tratar de pelear. El stun que es bastante bueno. Va a poder entrar ahora Bilibili con absolutamente todo. Se queda 18 de vida. Lo asegura finalmente Honor. Ha fallado el stun ahora. ¡Ay! Corazones sobre el jungla coreano. Pivota Bilibili. El barril grande que es bastante bueno. Pero llega Xeri con todo. La kill que va a ser para Diego. Que empieza ya con los resets. Zeus que se coloca por delante. Mucho cuidado con Zeus. Mucho cuidado con LK. Está tanqueando. Le da absolutamente igual todo. ¡Ay, ay, ay, ay! Están muertos, eh. Zeus que pueda ir muriendo. ¡Flash! ¡Ay! ¡Ay! El Kakekae, pero se ha llevado la kill. Y la otra que va a ser paraón. Shatown que se va a quedar el top laner del equipo de T1. 6-4. Placas. Y finalmente la jugada que no le sale del todo mal al equipo de Bilibili. No le sale nada mal. Porque sí es cierto que se ha llevado el heraldo T1. Asegurándose. Y le va a cuidar la bolding. Porque ahí va a llegar la premura. Y va a llegar el combo encima del Diego. El Stukes perfecto. Está tanqueando Kerya. Ahora es Guma Yushi que empieza a tanquear. Pero ya va a acabar muriendo. Llega la tormenta de plumas. Guma Yushi que lo mata. Y maquilla un poco esa jugada de la que estábamos hablando antes. Esto hace buena la jugada de top. Porque tú tienes todavía el heraldo sin gastar. A ver si se puede llevar esta placa. Diría que sí. Ahí está. Va a ser placa. Kill para Guma Yushi. Más el heraldo. Que vamos a ver donde lo plantan. Imagino que también puede venirse aquí abajo. No, no me acuerdo. Bueno. Cuidado. Tengo mala memoria. No recuerdo. Necesita recordar. Me ha llegado. Necesita mejor memoria. El heraldo no tiene Oner y lo tiene que tirar. Telepona medio. De Zeus. Oner, heraldo. Cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Aquí el dragón que cae. Pero Faker está haciendo la pinza. Faker que ha alcanzado a él precisamente. A la toma de hielo de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Oner que se puede acabar muriendo. La kill para él. Pero ha acabado muriendo. Quería que se quede en golpe. Quería que se muere. Shun que se puede transformar. No. Intenta salir encima de Guma Yushi. La que está liando Shun en la backlink. ¡Qué barbaridad! Aparece On para apoyarle. Shun que se va a llevar a Guma Yushi. Y solo queda Faker. Que se va a morir también. ¡Bien! Es una triple para Shun. Que está volando en el partido. Y ahora sí. Abre en brecha en el marcador. Son 3.000 de oro ya de ventaja. Increíble cómo lo ha jugado también. Llegado con ese doble stun. Muy pero que muy bueno para ganar distancia. Y de nuevo Faker. Caía en la baiteada. El oso no entraba. Cuidado con LK. Porque puede recoger las plumas Guma Yushi. Que se queda muy tocado. Tiene que echarse para atrás. El heraldo finalmente. Que no va a significar nada. Porque no ha golpeado sobre la torreta. Lo consigue defender el equipo de Bilibili. Y esto sí que es un varapalo. Porque no consigue recortar distancia. Distancia, perdonad. No consigue capitalizar esa ventaja que tenían gracias al monstruo neutral. Faker consigue escapar finalmente con las garras. Estaba llegando a la rotación también por parte de Shun para dejar encerrado. Así que cuidado también con esta campeona. Que para Stingford puede ser bastante importante. ¡Oh, lo que pego! Madre mía, Oner. Madre mía, Oner. No puede ni acercarse al río ya. Estaba Shun ahí preparado en el arbusto. El guardián que no lo van a poder quitar tampoco. Y se mete a la zona del heraldo ya el conjunto de Bilibili. Que está intentando ganar el primer mapa de la serie. Ante todo un T1. Que cuidado está ya viendo lo que sufrió Genji ayer. Es que no era casualidad. Lo de Bilibili ayer no fue una casualidad. Era una realidad. Es un equipo que viene sobre todo yo creo que con un momento tremendo. Que se lo creen. Que piensan que pueden llegar a ganar el torneo. Lo dicen en todos los teasers. Hemos entendido el meta. Es nuestro momento. Podemos ganar el MSI. Y tiene que ser T1 el que encuentre el momento para demostrarles que eso no puede ocurrir. Porque cuidado con el flanco de Oner que es bastante bueno. Intentaba entrar bien con el contraataque. Pero lo que van a conseguir es que el heraldo se resetee. Sí, ni Faker ni Oner. Pero está jugando con la visión. Cuidado aquí, cuidado aquí. Oner que se sale del arbusto. Lo han visto. Llega la rotación. La acaban de ver. ¡Corre! Se debería suicidar. Va a tratar de suicidarse yo creo. Rompecorazones. Se va a acabar muriendo. La kill para quién. Pues se va a dejar a Asun. Otra más para Diego. Ah no, LK. Bueno. El tema es que cuidado porque viene Llegao ahora a la calle central. Es que puede ser heraldo, incluso dragón también. Porque salen 20 segundos y el jungler rival está muerto. Sí. Es un leagón terrible. Está jugando muy bien Bilibili. Sabiendo leer los momentos en los que tiene que pelear. Que yo creo que al final es lo más importante. No ha caído ninguna torreta. Lo cual es hasta llamativo. Siendo minuto 16 y habiendo un heraldo por parte de T1. Es verdad que hay varias que están cerca pero fijaos cómo son. Ahora vuelve a empezar el objetivo. Tiene la información T1 pero el estado del mapa que les impide poder pelearlo. Va a ser el segundo heraldo de la partida. El primero para Bilibili. Y veremos dónde quieren utilizarlo porque la torreta de bot está muy tocada. La de la Toblin también la habían dejado muy tocada para poder llegar a tirarla. Y veremos si puede ser en el medio. Bien parece que el heraldo no lo necesita. Zeus que respeta. Y la primera torre de la partida que va a caer en manos de Bilibili Gaming. Va a generar incluso el canon a parte de la oleada también. Y todo el farmeo, sí. Vaya perro. Bueno, va sobrado. Bin, el heraldo como bien habéis dicho va a ir para otra torre. Vamos a ver si cae la de medio o la de la Bolden que está muy muy tocada. Ni siquiera hace falta creo que gaste en el heraldo aquí. Se va a repartir los objetivos neutrales. Es el tercer dragón de la partida. El segundo para T1 en el total. Que se quiere llevar la torreta de la Bolden. Que da bastante miedo la verdad. Con lo que puede hacer en combinación es a Lulu. Planta rápidamente el equipo chino. Lo pueden tirar. El heraldo en la calle central. Y esto que debería ser torreta. Nunca amenazaban con el stunner. Y de hecho conectaba sobre Zeus. El que quiere seguir tradeando. Y parece ser que finalmente el top liner del equipo T1 va a poder defender la estructura. No va a caer de momento esa torreta de T1. La visión que puede ser bastante buena. No está llegado. Mucho cuidado, mucho cuidado. El combo que puede ser bastante bueno. Llega el teleport. Tone el explosivo. Saca muriendo el real. El heraldo puede ser bueno para T1. Ciclón por parte de Honor. Faker completamente hundido. Tiene que gastar el esquema de metro. Yago quiere meter el stunner. Le deja ruteado. Aplica finalmente la Q. Pero no el stunner. Se ha equivocado Yago con el combo de habilidades. El K que se fuerte. Se echa para adelante. Aunque le está todo rato pileando. Cuidado que el K que es bastante bueno. Tiene que echarse para atrás. Mantiene la distancia. Llega el teleport. Llega la tormenta de plumas. No sirve para nada. Quizás para rutear un poco. Faker. Puede estar por la zona. Vink se ha baqueado. También tiene el teleport disponible. Y lo podría tirar a la espalda. Finalmente va a salir la torreta de la calle central. Espérate porque esto no ha terminado. Yago no tiene mucha mana. Pero parece ser que finalmente no quiere buscar la pelea. Se ha calentado Billy Billy. Se ha calentado Shun. Limpia rápidamente la presión. Vienen hacia abajo todo el mundo. Porque Bin trataba de buscar el combo sobre las cargas. Que ya tienen a 10 cargas en esa vara de las edades. Por lo que consigue tener un nivel extra. Y ya estamos viendo como está por delante en este registro. Respecto a Jax. No hay nada de visión prácticamente por parte de T1 por la zona. A pesar de que sí que están viendo al dragón. Y esto es lo más importante para ellos. Yago que puede meter aquí un triple stun. Finalmente va a ser una doble. Mucho cuidado con Guma Yushi. Torre rompenta de plumas para tratar de defender ahora mismo. No puede pelear. Que harían problemas. Tienen que gastar la entrada grandiosa para echarse para atrás. Cuidado con Zeus. Tienen panzazo y tienen flash también disponible. Va a caer toda la cana de CC. Yago poco a poco esperando para tener el estudio disponible. Las garras de Faker que no llegan. Honor que se ha colado pero tiene visión por la zona. Por lo que el equipo de Bilibili lo sabe. A ver qué puede hacer Keria. Va a gastar el mundo de Surelia. Puede entrar en cualquier momento al igual que Honor. Ay, 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 ay. Mil de vida. La segura finalmente Chul. El dragón es el segundo para el equipo chino. Les tunga a ser bastante grosso sobre Honor. Que aplica el doble CC. Esto que puede ser muy bueno. Tone el explosivo. Se paran finalmente a Bin. Está pegando el escape de gratis. Cuidado con Faker. Gastaba la tumbalada pero tenía que limpiar. Chul que tiene que gastar el destello. Se ha equivocado Keria. Pero se va a acabar muriendo. Es con un ganchino posiblemente. A pesar de que gana mucho tiempo. Salta a Bin. Le esforza el destello. ¡Ah! O sea, también le stunea. Se puede acabar muriendo. ¡Sí, hombre! No tiene la raya. ¡Sí, hombre! ¡No muere, no muere, no muere! ¿Cómo? Cuidado con el LK. Lo está atangando finalmente un fazul. Honor que puede llegar por la espalda. Se debe... ¡Oh! No, no, porque aguanta muchísimo Ceri. Y la kill que va a ser finalmente para él. Lleva también el borracho. Aplica el barril. Ace. T-fight para Corea. T-fight para T-1. El dragón para China. Recorta distancias. El subcampeón de la LK. Segunda vara innecesariamente grande también para Zeus. Es lo que ha completado justo antes de esta pelea. Y como digo, el dragón que posiblemente vaya a ser la excusa para volver a ver otro 5-5 en este primer mapa de la serie. Recordamos, ¿eh? Qué ganas teníamos de que llegase ya la fase final del torneo. Sí. Y qué buenos partidos nos están dejando, ¿eh? Ayer Billy Billy consiguió ganar 3-0 al campeón de Corea. Hoy, de momento, sí que es cierto que ha empezado ganando. Pero T-1 no ha estado nunca por delante en el marcador de oro. Ha estado siempre el representante de China, a pesar de que las últimas peleas han sido favorables para el equipo coreano. Empieza rápidamente el dragón. Vamos a ver si quiere pelearlo, Billy Billy. Parece ser que sí. Llega todo el mundo. 3-0 de vida. Cuidado con Zul. Asegurado Mayushi. Creo que se ha quedado a dos o algo así por el estilo. Pero ha estado muy, muy, muy cerca a Zul, que no ha podido ni siquiera aplicar el smite. Hijo. Bueno. La verdad es que sí, ¿eh? Antes ponía, ¿no? Casi 80% de victoria para Billy Billy. Cuidado, cuidado, cuidado. Llega Lossa. Llega T-1. Versus, que ha perdido muchísima vida. Vink amenaza con el contraataque. Se defiende con Mayushi. Con la definitiva. Con el que tiene que salir para atrás. La última de Shun, que no ha sido buena recogida de plumas. Es que ha castigado ahí a Shun, pero no lo que siguen matando. El que pega una barbaridad. Se lamentan los fans de T-1 porque no les ha salido bien. Esta jugada se queda. Varios jugadores tocados. Tienen que irse para la base. El bueno de Zeus que tiene el teleport. Pero Owner no se va a poder ir. El Nashor que está vivo. Y si se va para Basel, jungla. No llega. Ay, ay, ay. Que le están trapeando bien. Ahora el guardián por parte de Zeus que no quería caer en la trampa que le proponía a Billy Billy. No parece que puedan hacerse el varón Nashor. Pero cuidado con Gumayusi que ahora mismo no tiene Salmones. No tiene definitiva. Y como busquen una pelea, es un caramelito para Bin. De defensa porque si no lo va a tener muy complicado. Recupera justamente la definitiva. También ha quemado el destello llegado. Y también él como comentábamos. Así que los carries, ¿no? Bueno, los carries. Es que Billy Billy todos son carries. Hasta la lul. O sea que vamos a ver. Vamos a ver cómo lo juegan. Porque el Nashor no está bajando. Faker que se va para base. Tiene teleport para juntarse con sus compañeros. ¡Oh! ¡Había un oso en el arbusto Zeus que explota! ¡El Shadown para Shun! ¡El Shadown para el jungla de Billy Billy! Que ahora se vuelve para el Nashor. Cuidado con esto. Está tratado de baquear Bin. Que tiene también el teleport. Se lo acaba de cortar Keria. El Nashor que sigue bajando. Poco a poco a Uner que intenta meter aquí la cabecita. A ver si lo puede acabar robando. Han cazado a Bin. Que tiene que flashear. Que todavía no se ha podido marchar. Ojo con la línea. Podrían cazar. Ha llegado. Pero se defiende Bin con el stun. Salta Uner con el ciclón. Ha perdido muchísimo. ¡Cuidado Faker! Uner que se mete. Uner que lo quiere robar completamente solo. Faker con el Nashor por abajo. Pero que está haciendo... ¡Aaah! ¡Lo ha robado! ¡Lo ha robado Uner! Pero la team fight a ver cómo le pinta a T1. No demasiado bien. Shun que ha matado a Faker. Intenta transformarse en Lissandra. Y recortar distancia. Recortar ventaja. Cuidado con él que está pegando completamente gratis. ¡Gumayushi! Y que sale junto a Gumayushi como sea de aquí. Pero no va a poder. No tiene destello. Es Shun. El que se acaba llevando la kill. El dragón que está disponible. Y podría ser también para Bilibili. Es el tercero para ellos. Pero lo más importante es que T1 se ha quedado el Nashor. Pero no se va a poder quedar en el alma océano. Lo tienen dos jugadores. Tanto Oner como Kerry. A los únicos. Vamos a ver cómo quieren hacerlo. Cuidado. Cuidado aquí. Porque amenaza a Faker con la garra. No la reactiva. No se tira para adelante. El astro coreano. Intentan pusear la calle central. El posicionamiento hacia el dragón. Ganado por parte de Bilibili. Hacia el Nashor. Ganado por parte de T1. Pero es que el gusano morado todavía no ha salido. Quedan 25 segundos. El que sí que aparece ya es justamente el dragón. Y en este punto de la partida lo pueden acabar ruseando. A ver quién entra aquí. No vas a poder. No tienen nada de visión. Llega o flash hacia delante. Han cazado a Zeus. Le quitan la mitad de la vida al dragón. ¡Oner! ¡La roba el mono! ¡Hay un ladrón suelto! ¡Oner! Antes se ha llevado el Nashor. Ahora se ha llevado el dragón y es alma para T1. Que ahora tiene que escapar. Están intercambiados los lados. El equipo del lado rojo. Escapado hacia el lado azul. Y el del lado azul. Escapado hacia el lado rojo. Van directos al Nashor. Los chicos de Bilibili. ¡Corre! Pero se ha quedado completamente solo. Le tienen que proteger. Ayudan a la Lulu que se da el sprint de velocidad. Y sale corriendo hacia sus compañeros. T1 mellado. De nuevo que tiene que entrar en el niebla de guerra. Ojo con Yagao porque podría aplicar el stun en cualquier momento. El root era muy bueno. ¡Qué río! El lock-up-down en el próximo. Se para Nao. No tiene mucho maná. Cuidado con Sun. Se queda ruteado. Se va a acabar muriendo. Tiene el gel de la guarda. Yagao que no tiene mucha vida. Miki no puede entrar. ¡Gumayushi, Gumayushi, Gumayushi! ¡Gumayushi está pegando de gratis! ¡Tormentando nuevas ofensivas! ¡Saca muriendo Sun! No hay smite en el bando chino. Y esto que puede ser bueno para el equipo de T1. Que van a remontar la partida. Y ahora sí que sí. Se van a colocar por delante. Alma de Océano. Barón Nashor. No puede pelear el equipo de Bilibili. Liada tremenda por parte del subcampeón chino. Él quiere hacer algo pero no puede hacer nada. Porque está un tanque, un guarda. Finalmente protegiendo el monstruo neutral. Nashor para T1. Y espérate porque Bin se puede ver completamente desposicionado. Keria que quiere mantener la presión en la top lane. Le sale bien, Bebé, esta jugada al gigante coreano. Decíamos, Bebé, que imaginábamos como mínimo cuatro mapas. Y en el primero ya nos estamos yendo casi a los 42 minutos. Mejor, mejor. Va a ser tres cuartos de hora en el primer mapa. Lo que decanta. Horas extra hoy, ¿eh? Que la serie va a ser morado. Hoy cenamos langosta. ¡Muy bien! ¡Vamos! Muy bien, Riz. Pago un poquito. ¡Vamos! Venga, pago un poquito. Pago un poquito, Adrián Romero. Cuidado, ¿eh? Full build también para Uma Yuzi. Yago que se está quedando por detrás. En cuanto a expectativa, ahora aproximadamente un 75-80% a favor del equipo coreano. Ha vendido las botas él. Si no me equivoco. A ver si me enfocan ahora. Y ha cometido los recuerdos del Lord Dominic. Fíjate, no corre nada. Así que necesita la hostilidad de Lulu. Cuidado con Onel porque entraba, se echaba para atrás finalmente. Trata, Sun, también de limpiar toda la visión. Mientras que Faker junto a Keria van a tratar de sacar esa torreta en la calle central. Y debería poder conseguirlo finalmente gracias al daño de los minions. Cuidado con todo el doblecico que puede ser muy bueno. Se queda ruteado. Ay, 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 ay. Saca muriendo a Onel. Cuidado con Sun. Tiene que gastar el destello. ¡El mono! El teleport que puede ser bueno. No llega, no llega. Vinci finalmente saca la kill. Se queda completamente vendido. Leadón, Leadón. Puede ser para China. ¡Oh! Saca muriendo. ¡No! Va a ganar Bilibili. ¡No me lo puedo creer! ¡Qué partida acabo de presenciar! ¡Triple para él! ¡Se va a colocar por delante Bilibili! Lo habían hecho. Lo habían peleado. Ha estado muy cerca. Han remontado 4.000 de oro. Se colocaba por delante. Alma de Océano. Barón Nasor. Pero se ha dado completamente igual. Una teamfight. Una cazada. Una malinización por parte de Onel. Va a descartar este primer mapa posiblemente a favor del equipo de Bilibili. Que va a mantener como mínimo el inhibidor. Creo que no pueden acabar. Es que no hay oleada. Es que no hay oleada. 10 para acabar. Es que a Keria está llegando la oleada. Creo que van a terminar. El 5 aparece finalmente. También el support coreano. No tiene flash. Puede limpiar Faker. Faker que quiere limpiar la oleada. ¡Lo va a hacer! Ha caído la primera torreta de Nexo. Llega Teleport. Cuidado con Keria. Gana mucho tiempo. ¡Padre! Cuidado con Sun. Aunque se echa para atrás. Doble para él. Llega ahora con todo Onel. 5, aunque es bastante bueno. Va a caer la torreta de Nexo. Se queda muy tocado. ¡Pin! Se puede acabar veniendo Sun. Finalmente acaba Sun y viendo. Y ahora sí que sí. Va a cerrar el cierre.